La Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos anunció el programa de actividades para la jornada conmemorativa del Día Mundial del Turismo, que se celebra mañana 27 de septiembre y desde este martes al 30 se realizarán múltiples actividades, entre los que destacan la presentación de conferencistas de primer nivel con temas relacionados a los retos y nuevas perspectivas del turismo en México y en Morelos. Julieta Goldwet-Cornejo, Secretaria de Turismo y Cultura, invitó al sector a sumarse a esa jornada gratuita que tiene como uno de sus objetivos principales repensar el turismo para adecuar la industria al contexto actual. Goldwet-Cornejo aseguró que con este tipo de actividades se refrende al interés del gobierno del Estado de consolidarlo como anfitrión del mundo, adecuando las políticas públicas, acciones y estrategias a las necesidades y expectativas de los empresarios. Abdiel Guerrero Rojas, coordinador de desarrollo turístico, dijo que estas actividades inician mañana martes con un día completo de conferencias con acceso gratuito en el Centro Cultural Teopanzolco. El funcionario destacó que entre los ponentes se encuentran expertos como Alberto Tinoco Guadarrama, periodista y documentalista especializado en agenda ecológica y ambiental, también estará Alfonso Vera Cantú, pata de perro, autor del libro Viajar para Vivir, quien le ha dado la vuelta a México y a gran parte del mundo. Igualmente llega Tony Yarto, asesor de productos turísticos en México y Latinoamérica, y también Mariano Osores, presidente de la Asociación Nacional de Comercio y Turismo Letbico Gay en México. También participará Wendy Santaolalla, consultora en responsabilidad social empresarial y Armando Bojorges Patrón, presidente de la Agrupación para la Cultura y el Turismo en América Latina. También ese día, martes, mañana, habrá un panel integrado por Crispín Mendoza, Fernando Alejandro Ruiz Vázquez y Pepe Alemán, quienes intercambiarán puntos de vista sobre innovación. Y al final habrá un rally digital cultural y un torneo de fútbol con los universitarios asistentes, un concurso de coctelería con categorías expertos y principiantes, y una cena maridaje con el sector empresarial local, a quienes se les dará una presentación de destinos. Los interesados pueden comunicarse a la Secretaría de Cultura, de Turismo y Cultura, para obtener mayor información.